Conoce más sobre el COVID-19 Principales medidas de prevención COVID-19 Mi nombre es Francisco Javier Ramírez Cervantes Somos médicos que nos desempeñamos en la Coordinación Regional de Epidemiología por parte de Secretaría de Salud en esta región Alto Sur Quiero agradecer la oportunidad de compartir una información de la institución para toda la población que tiene a bien permitirnos escuchar este mensaje Primero quisiera comentarles el hecho de que siempre hemos tenido contacto cercano a las situaciones de las epidemias Podríamos mencionar algún hecho histórico como fue que durante este año celebramos 500 años de una conquista de los españoles al Imperio Mexica y esto se vio favorecido por una epidemia Esta epidemia fue lo que diezmó a mucho de la población indígena y que generó una gran mortandad y una debilidad en la población indígena Ahora bien, si nos trasladamos a un momento más reciente a 2009, identificamos otra epidemia que tuvo su origen en nuestro país para los archivos nacionales y mundiales que fue la epidemia de la influenza H1N1 Nos queda claro que las epidemias se están presentando constantemente cada cierto tiempo Podríamos decir que hemos tenido un tanto cuanto suerte porque todos los agentes infecciosos que veníamos identificando en los distintos epidemias tenían una característica o bien tenían una alta letalidad y poca contagiosidad o eran muy contagiosos y afectaban poco a una situación de fallecimiento por las personas Para el caso particular del coronavirus el coronavirus se acerca a este virus que tiene condiciones ideales para tener una alta contagiosidad y también tener una alta letalidad Entonces, en razón de esto tenemos que tener muy presente cómo podemos limitar las situaciones de la epidemia del coronavirus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!